El Estadio Doctor Bumbalista El Estadio Templo Atendido No se puede utilizar por aquellos graves incidentes frente a talleres de rápida escalada Como vemos, más allá de algunas obras que tienen que ver con el mantenimiento El Estadio se encuentra en similares condiciones a que el último partido Allí vemos una de las tribunas La frantera que se encuentra, salvo las cabinas de transmisión En igual condiciones, el chester, el terreno de juego Que no tiene nada que envidiarle a los campos de juego hoy en día de la primera vez metropolitana Ustedes lo ven, este es el Estadio del Club Atlético Sant Elmo Allí está la cabecera local, que con gran esfuerzo se ha levantado hace algunos años En vano, no se sabe todavía Pasa que Sant Elmo no pudo utilizar su estadio por esas determinaciones Del copro sede, que no deja de utilizar a Sant Elmo este estadio Cuando hoy en día viajamos y vemos estadios de la primera vez metropolitana Que no se si están en las mismas condiciones que hoy el de Club Atlético Sant Elmo Vamos a empezar a recorrerlo, un poquitito Vemos el túnel que tal vez es uno de los sectores que tengan que prestarle más atención Está totalmente anegado por el agua Seguramente si un día Sant Elmo vuelve a jugar en ese estadio Va a tener que ser completamente aniquilado Y me imagino, va a tener que salir un túnel desde abajo de la platea Una platea que como decíamos Lo único que habría que modificarla son las cabañas de transmisión Allí con los rotos, seguramente con el correr del tiempo y de los años Se fueron alterando y hoy en día se encuentran en estas condiciones ¡Suscríbete al canal!